¿Cómo estamos? Bien, la gente, el día de hoy nos encontramos en la ciudad de Bunton, Nueva Jersey, Bunton, Nueva Jersey, estamos aquí, venimos a cubrir algo muy bonito, algo muy especial que nos va a ayudar a usted y a mí, así es que ponga mucha atención, ponga mucho cuidado, que empezamos en 3, 2, 1, ahora! ¡Gracias! ¡Gracias! Buenas tardes, ¿cómo están? Mi nombre es Giovanni Stasch, yo soy Realtor, trabajo en las ventas de casas, mucho gusto, placer estar acá con usted, Jonathan. ¿Cuánto tiempo usted está aquí en el área, en el negocio de lo que es la venta de casas? Bueno, mi hermano, yo llevo 3 añitos ya trabajando en esto, yo hago ventas en el condado de Morris, Success, Excess, tengo la licencia para trabajar en cualquier parte del estado, no importa. Ahí está, mire, un punto muy importante Así es que si usted está buscando una casa Si tú estás buscando dónde mudarse A algún lugar donde quiere, mire Aquí venga, venga y le recomendamos Que vamos a poner información en la parte de acá abajo Cómo encontrar aquí a nuestro amigo Así es que siga viendo el video ahí ¿Cómo te podemos contactar? Me puedes contactar con una llamadita Me puedes llamar a mi celular Mi número es 862-777-1340 Tú el que me estás viendo Es importante que aprendas a invertir La plata en el banco no le está ganando más plata Si quieres aprender cómo invertir tu plata En bienes y raíces Ven al evento que estamos teniendo en abril Estás invitado Seguimos aquí dando información muy importante Muy importante, así es que toma asiento Y pon cuidado porque tenemos información importante Desde aquí, desde Punto Nueva Jersey Desde Punto Nueva Jersey A donde llegue este video Comparte, dale like y suscribe también al canal Vamos a presentar a alguien muy importante Venga por acá, por favor Mucho gusto, mi nombre es John ¿Cómo se llama usted? Pietro Piccolo a su servicio Ahí está, mire, entonces mire Él nos va a dar más información Él nos va a llenar de más conocimiento A cada uno de nosotros Lo que él está tomando Yo quiero tomar también Tiene mucha energía Ahí está, ahí está amigos, ahí está Hola Hola, muy buenas Soy Pietro Piccolo, su amigo en la inmobiliaria Y les quiero comentar que el 19 de abril Vamos a tener un evento aquí en Punto En la 125 de la Cornelia Aquí en Punto es para gente interesada en invertir Invertir en inmobiliaria ¿Cómo generar ingreso en la inmobiliaria? Es el 19 de abril de 5 a 7 de la tarde Póngase en contacto conmigo para este evento tan importante Mi número es 973-452-0711 Ahí les espero Yo soy Giovanni Estacio Y yo Pietro Piccolo United Real Estate Estamos acá para ayudarle a la comunidad latina Y nosotros hablamos español Sus amigos en la inmobiliaria Estamos aquí para crecer la comunidad Para hacer lo mejor posible para nuestra gente Llámanos, estamos aquí para ayudar Vamos a conocer a otra persona muy importante En este lugar, así es aquí en Punto Nueva Jersey Por favor, venga por acá Que la gente ya lo quiere conocer a usted Mucho gusto Mi nombre es Jonathan La gente quiere saber cómo se llama usted Disculpen, por favor Buenas noches a todos Mi nombre es Waldry Malde Trabajo con nuestra banda acá Cross Country Mortgage Ahí está la información Ponte atento ahí Damas y caballeros La pregunta más popular Que es bien común Y me hacen en la comunidad hispana ¿Cómo es que uno puede comprar una casa? Muchas personas piensan que es muy complicado Y que no es asequible Pero déjame yo explicarle a ustedes con tres pasos bien simples Cómo hacerlo Bien Número uno La primera cosa que el banco busca para poder comprar una casa es el ingreso ¿Qué tipo de ingreso tiene? Que sea propietario, tenga su propio negocio O que le trabaje a alguien Usted va a tener que dar evidencia O puede mostrar al banco cuál es su sueldo ¿Verdad? Número dos El banco quiere ver cuál es su crédito Cómo usted paga sus biles a tiempo Y si tiene buen puntaje o bajo puntaje de crédito Y número tres El banco quiere ver que usted tiene un ahorro El ahorro se usa para dar un pago inicial Y también para pagar para los gastos de cierre Que uno tiene cuando compra una casa Esos son los tres pasos bien simples Y los tres requerimientos que el banco pide Usted sabe que cada persona tiene una situación diferente Y cada persona quiere vivir en un diferente lugar Para eso contamos con nuestra gente de bienes y raíces Giovanni Que le puede ayudar con eso Podemos mostrar casas en Dover Casas en Bunton Y alrededor en todo New Jersey Ya que usted sabe que está en el canal adecuado Y de esta manera hemos llegado al final del video del día de hoy Así es que por favor Ya tienes toda la información completa No hay excusa Si es que ya tienes los números de teléfono de ellos Llámalos, llámalos, infórmate Llega más a fondo con ellos Que ellos están aquí para ayudarte Y para servir a toda la comunidad latina Nos vemos en otro video Y que Dios te bendiga ¡Gracias! ¡Gracias!